Guadalupe, Nuevo León, un vídeo en redes sociales muestra la valentía y heroísmo de unos jóvenes que hicieron una cadena humana para salvar a un perro atrapado en un canal concorriente. Foto extraída de video el hecho tuvo lugar en el barrio San Miguelito, informó Multimedios, y fue compartido por uno de los involucrados, llamado Silverio Villalobos Hernández. La grabación muestra al animalito asustado y parado en la orilla del canalón, con la fuerte corriente a sus espaldas, mientras al menos siete hombres forman una cadena humana, hasta alcanzarlo. Finalmente uno de los jóvenes logró tomar al can que lloriqueaba de miedo y lo jaló de una de las patas hasta subirlo para que su compañero hiciera lo mismo y así sucesivamente, hasta que el perrito logró estar a salvo. Usuarios de redes sociales felicitaron y reconocieron la acción empática y noble de los hombres, esta nota incluye información de Multimedios en esta nota, Nuevo León Guadalupe Video Viral Perro Rescate Canal Corriente Lluvias.